Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, los aficionados al rey de los deportes acudieron al estadio Sonora, donde mayos de Navajoa resultaron vencedores sobre naranjeros de Hermosillo. El equipo local dio su último juego de la temporada, posponiendo el sueño del campeonato 17 de sus fieles aficionados que lo siguen apoyando hasta el final, para el próximo año. EXPRD de AWN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta. EXPRD DE AWN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtiles, ¡Suscríbete!